En Usoya estuvo el 7 de Fin del Mundo, nuevamente la edición número 33. Bueno, un 7 muy interesante, muy importante, con muchos clubes de distintos lugares del país. ¿De Córdoba? De Córdoba hubo muchos jugadores, o sea, no un club particular, sino... ¿Armaron una selección de Córdoba? Se armó, no selección, sino que se arman equipos. Hubo dos chicos de Río Cuarto, por ejemplo, jugando para Herbas, que se ganó el equipo con gente de Buenos Aires. Con el apoyo de Aerolíneas Argentinas, muy importante también, para que pueda llegar la gente a participar de este 7. Hay un vuelo directo de acá de Córdoba, ¿no? Hay un vuelo directo de Córdoba. El campeón es un equipo que se llamó Fair Play Córdoba. Hicieron 13 equipos Fair Play, uno era Fair Play Córdoba, que tenía a Augusto Guillamondé, a Nicolás Cantaruti, a Ignacio Rizzi, a Pedro Cáceres, a Pedro Garzón. Bueno, acordes que fueron campeones del 7 de la República hace 10 días, ¿no? Ahí está, Pedro. Y terminan ganando este 7. Digo, un 7 muy importante para... Y una idea muy importante que surge desde allá, desde Ushuaia, que es hacer un circuito nacional de 7. Ojalá que se pueda realizar ese circuito nacional de 7, porque sería muy interesante, así como existe el circuito mundial, se está tratando de lograr esto. Estamos charlando con la gobernadora de Tierra del Fuego. Sí, y nos hablaba del hombre, ¿no? Y nos hablaba Bertone. Nos hablaba de lo importante que es la industrialización entre Ushuaia y la relación con Córdoba. No solamente de industria, sino también de turismo y de deporte. Bueno, ojalá que desde Córdoba escuchen esta situación que está planteando Ushuaia, desde Ushuaia también a Córdoba, porque es una muy linda relación que se puede entablar. Ushuaia es un lugar hermoso para visitar, el que pueda hacer lo que lo haga, porque realmente tiene lugar lindo ahí en el fin del mundo, en la ciudad más austral. Y bueno, los chicos fueron a jugar y lo jugaron con un nivel, uno de los mejores años en relación a un nivel, porque jugaron contra un equipo de Tucumán, Fair Play Tucumán, que también fue campeón del 7 de la República, que fue durísimo, así que bueno, ahí estuvimos. Bueno, veo realmente térmica, ¿no? O sea, por más que estamos en esta época del año, frío. Caía agua y nieve. Caía agua y nieve. Sí, agua y nieve por momentos, salía el sol, volvía a llover, volvía a hacer frío. O sea, la llovizna de acá era agua y nieve. Era la montaña. Siempre, siempre nieve eterna, ¿no? Y en un lugar que oscurece tipo 10 de la noche. Claro, onda Moscú. Y amanece que a las 3 y media, 4. Sí, 4 y media, 5 de la mañana. Hermoso, antes.